vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá vídeo de emergencia con una noticia súper importante que cambia todo en magic arena en formato estándar al mejor de una partida y es que hace escasos minutos han anunciado la prohibición de efectivamente la tenis se derriba la línea mística de la resonancia de una carta que estaba destruyendo completamente el formato ya no le ha divertido jugar magic ya no le ha divertido jugar estándar de magic arena y han decidido prohibir esta carta en particular al mejor de una partida con efecto inmediato vale lo más importante ya sé que estáis pensando ala y las cuatro copias que tenía en mi colección que injusto os preocupéis porque dentro de lo que cabe al menos os van a devolver las cuatro copias en forma de comodines os van a dar un comodín raro por cada copia que tuviese en vuestra colección esto es un cambio que tienen que hacer era más que evidente aquí lo que nos comentan en este artículo típico desarrollado explicando bla bla bueno al final lo que vienen a contar es que sabían desde el primer momento que esta carta era un problema porque ya estaban detectando una tasa de win rate demasiado alta y sobre todo en los turnos muy tempranos vale en turno 2 turno 3 turno 4 no y sabían que esto iba a ser un problema pero que no han querido actuar hasta pasado un tiempo para cerciorarse de que la carta realmente era buena y se iba a quedar en el formato ha pasado ya un mes y han dicho que si vamos a un mes con esto y la cosa sigue igual es que la carta realmente sí que es buena o sí que está afectando negativamente y no fue una moda pasajera porque a veces ha ocurrido que ha salido una carta ha roto el formato y a los cuatro días la gente ha dejado de jugarla y hemos vuelto a la normalidad no era el caso de esta carta nos comentan que esto ya lo hicieron hace unos años lo hicieron con el nexo del destino en 2019 otra carta que también de una forma completamente distinta aquí vienen a contarnos una historia que es totalmente mentira dicen que el nexo del destino provocaba la misma situación que la línea mística en absoluto el nexo del destino era una carta que dejaba jugar al menos durante unos ocho o diez turnos hasta que el rival empezaba a ganar turnos extra infinitos ese era el problema no ganaba turnos extra infinitos y no tenía forma de ganar entonces tuvieron que hacer lo mismo prohibirla al mejor de una partida no porque era demasiado frustrante o injusta para best of one no digamos para el mejor de una partida este es el caso opuesto es justo lo contrario aquí nadie juega ninguno de los dos jugadores el que el que juega con línea mística de la resonancia gana muy pronto y apenas ha tenido que tomar decisiones ni que jugar nada y el otro pierde tan rápido que no ha tenido tiempo de hacer nada es justo lo contrario al nexo aquí dicen motivos semejantes y un día los motivos totalmente contrapuestos no totalmente distintos que han llevado al mismo resultado es que aquí confunden los motivos con las consecuencias o sea yo creo que están con pero bueno saliendo de este tema olvidando el tema de que confunden churras con melinas el al final el resultado sí el mismo prohibición de la carta nos devuelven nuestros comodines tantos como copias tuviésemos en nuestra colección y el formato pues va a quedar un poquito más sano digo un poquito porque los mazos rojos agresivos ya muchos de ellos de hecho aquí en el canal os he traído alguno de ellos o los hemos jugado por la noche en directo algunos de ellos ya estaban jugando sin línea mística de la resonancia pues un poco respondiendo a la respuesta del formato vale que pasaba los mazos de línea mística eran muy dominantes así que surgieron mazos dispuestos a ganarles mazos cargados de anticriaturas que han hecho ahora los monos rojos han respondido dejando de lado la línea mística y llevando protección para sus criaturas para que no se las puedan matar y cosas y ese tipo de cosas no así que realmente el metajuego ya estaba empezando a cambiar y como digo ya he subido algún vídeo mostrándolo aquí en el canal o en algún directo para noche también lo hemos podido ya lo hemos podido probar y de hecho en los últimos torneos importantes muchos mazos rojos agresivos estaban ya no llevando la línea mística no sino que optaban por meter un segundo color el blanco para los encantamientos el verde para el velo de piel de serpiente y tener un poquito de protección para tus criaturas y ya no estaban yendo tan a muerte con esa estrategia de línea mística dopo te gano de 20 te pego de 20 en el segundo turno ya eso se veía menos se seguía viendo bastante pero un poquito menos entonces el problema realmente sigue existiendo el problema se llaman ratones el problema son los ratones en estándar y hay tres ratones muy poderosos en estándar capaces de ganar simplemente con que les tires un par de dopadores la línea mística solamente agudizaba el problema no eran mejores los mazos con línea era lo dicho muchas veces eran más injustos que no es lo mismo bueno pues aquí nos comentan el tema del tiempo transcurrido para tomar la decisión que han esperado un mesecito pues para cerciorarse para asegurarse de que realmente la línea mística iba a ser un problema real a largo plazo y cuando cuando han estado seguros del tema pues han decidido ya por fin prohibir la carta no esto como os decía va a afectar de esa manera os van a devolver los comodines de las copias y ya está así que bueno yo tan contento porque si yo tenía esas cuatro cartas lógicamente porque las he utilizado un par de veces para grabar un par de vídeos aquí en el canal pero no las juego nunca o sea así que genial cuatro comodines raros para poder montarme otros mazos y poder jugar otras cartas pensad que ahora en poquitos días el 15 de noviembre será la siguiente colección y vamos a necesitar los comodines para volver a montarnos los nuevos mazos así que nada anuncio rápido ir modificando vuestros mazos rojos no vais a tener ninguna dificultad en modificarlos porque ya os digo que muchos ya se están jugando así la línea mística así que es un cambio que tampoco afecta demasiado el cambio por cierto la prohibición como digo vuelvo a insistir solamente va a afectar al mejor de una partida o sea que es un error vale porque la carta sigue siendo igual de bestia igual de dominante al mejor de tres y además os lo voy a demostrar en un vídeo que voy a publicar mañana que no os podéis perder sobre la diferencia entre al mejor de una partida y al mejor de tres partidas y precisamente la línea mística de la resonancia de hecho el vídeo ya lo tenía grabado esta mañana lo grabado se iba a publicar mañana y ya me han trastocado un poco con esta prohibición al mejor de una partida pero bueno el vídeo sigue siendo sigue siendo útil sigue siendo interesante y vais a ver que en best of three al mejor de tres partidas el problema sigue siendo la línea mística y yo me atrevería a decir que incluso un poquito más los ratoncillos pero de eso lo veremos mañana espero que os haya gustado y modificando vuestros mazos rojos agresivos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego